hola chicos que tal estáis espero que estéis muy bien bueno estamos en un vídeo de Clash of Clans, he encontrado la forma de grabar por mi móvil y bueno la verdad que está bastante interesante espero que os guste y bueno básicamente aquí vais a tener pues una especie de bueno de ataques demás la verdad que el canal está ha crecido muchísimo lo estoy observando estoy muy contento por ello la pena es que no puedo subir vídeos todos los días aquí veis que estoy preparando un ejército porque tengo guerra me queda un ataque en el primer ataque por cierto hice una estrella nos está tocando contra los chinos que los chinos bueno ya sabéis todos como son un clan de nivel 8 nosotros acabamos de crear el clan y bueno son niveles altos el nivel más alto de mi clan creo que es un 107 119 algo así 6 6 119 107 por ahí andará y lo demás son todo 90 y 80 y picos y creo que yo soy uno de los más bajos con casi nivel 80 bueno os voy a presentar los ataques uno de ellos es hecho a globos y otro de ellos es con con golems pecas y bueno con el rey la reina bueno también deciros que en el ataque de los globos a lo mejor veis una cantada y es que bueno yo realmente no sé atacar con globos he estado viendo vídeos de youtube de gente haciendo ataques con globos y hacen ataques con globos y llevan hechizos de rabia y hechizos de congelación por lo tanto yo me decidí a llevar dos hechizos creo que fueron dos hechizos de si no fueron tres hechizos de rabia y uno de congelación básicamente porque bueno de congelación es un poco importante para bueno para las torres de mago antiaéreos demás que yo la verdad que es lo mismo que si los destruyera prácticamente porque congelarlos mira ya ahí me cargue ya y la verdad que tengo la suerte que mis globos tienen mucha vida porque son casi a nivel máximo están en nivel 5 aquí veis que está bajando el audio perdón por que aparecase en el vídeo pero es que vamos me estaba lo tenía alto y no me había dado cuenta entonces bueno como veis el ataque pues bueno es una pena que no hubiera tirado ninguna ninguna tropa donde la parte castigo porque había dos recolectores al máximo pero bueno no obstante ha sido un botinaco bastante guapo la pena es que no pude recoger cien mil más de ahí se acabó el el ataque y ahora os voy a presentar otro ataque lo siento muchísimo porque se os vea en el vídeo lo que me queda de batería además lo que sea lo siento muchísimo fue un fallo de edición y por no volver a hacer el vídeo pues bueno ahora os voy a presentar el ataque que os dije que os dije antes llevo a ver los voy a presentar las tropas no sé que lleva lleva 13 magos 13 magos un un arquera un rompemuros para rellenar lleva dos pecas tres golems castigo del clan rey bárbaro reina arquera dos hechizos de rabia al máximo y un hechizo dos hechizos perdón de salto bueno es muy importante llevar el hechizo de salto cuando estás utilizando los golems es básicamente importantísimo porque los golems pues no se caracterizan por romper muchos muros entonces lo mejor es llevar hechizo de salto para que puedan saltar y luego hechizo dos de rabia para que bueno para que las tropas se enloquezcan y puedan destruir el máximo aquí hubo un vamos me cabré mogollón a la hora de hacer el ataque me cabré muchísimo porque mis pecas y mi y mi rey pasaron literalmente de de ese almacén de de oro y bueno chicos aquí ya iba a acabar el ataque bueno os quería dar las gracias por estar apoyando al canal como estáis apoyando espero que le deis like por favor comentar porque nunca comentáis y bueno comentan algunos pero comentar porque me resulta muy importante y muy entretenido hablar con vosotros muchísimas gracias espero que os haya gustado el vídeo darle like comentar como os he dicho y hasta otra subiré más vídeos de clase o clans y si me lo pedís también de cara royal muchísimas gracias y hasta otra chavales